No sé qué tiene señor que me enloquece, no sé qué tiene que al verlo me estremece Cuando me mira me siento suya y se acaba el mundo Cuando me abraza el tiempo pasa en un segundo Con su mirada dice mil cosas pero se calla Y sé que quiere gritarle al mundo cuánto me extraña Cuando escondidas nos entregamos sin importar el tiempo que pasa Yo sé que aunque muera de amor por mí Tendré que callar y sola sufrir porque ante la gente debemos fingir Porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino queriendo tener un amor prohibido Yo sé que nunca me va a aceptar Soy para usted un momento fugaz y aunque a escondidas nos entregamos Yo sé que nunca tendré un lugar Y aceptaré porque lo amo con la esperanza de que un día me pueda amar Yo sé que aunque muera de amor por mí tendré que callar y sola sufrir Porque ante la gente debemos fingir porque es usted prohibido para mí Me inspira respeto, me inspira pasión y para la gente es todo un señor Yo fui la que quiso forzar el destino queriendo tener un amor prohibido ¡Oh, oh, 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 oh! Cuántas veces estuve buscando un amor, buscando un corazón y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro se va de mis manos sin poder decirle cuánto lo amo El destino nos separa y no somos culpables y siento que en tu alma llevas mi recuerdo Un recuerdo que arde aquí en mi alma que estremece mi vida y se roba mi calma Yo quiero tener un mundo contigo, yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas Yo seré tu abrigo y ante Dios del cielo Por fin quedan unidos Y si quieres darme otra oportunidad Puedes recapacitar y las maletas regresar Y si hablaras con el corazón y con sinceridad También Él te dirá, también Él te dirá Es aquí donde te aman de verdad Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo, en las buenas y malas Yo seré tu abrigo y ante Dios del cielo Por fin quedar unidos Si a una mujer ves bebiendo No le atormentes la vida Déjala que llore y tome Porque lo que quiere es curar una herida Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas El despecho en las mujeres Todo el mundo lo critica Pero aunque sufren y lloran Por alguien que las traiciona Levantan las copas Y por la vida brindan Si una mujer entra a un bar No es porque busque marido Es porque quiere olvidar Con el trago al ingrato Que el pecho le ha herido Si una mujer ves bebiendo No la creas poca cosa Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Es que tenemos derecho A matar un despecho Y hacer muchas cosas Vengo decidida A sacar de mi vida Tu querer Me queda muy claro Que en tus planes Ya no está volver Con una esperanza Yo seguí aferrada A este amor No me hacía la idea Que esto para siempre terminó A solas te esperaba Y tú ni una llamada Para calmar un poco Me sufrí Cuantas veces te hablaba Y en visto me dejabas De rabia y celos Me sentía a morir Lo pasado pisado No hay tristezas Ni amarguras Que me impidan seguir Valgo mucho Para estar llorando Y humillándome Por ti Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llegó mi momento Para ser feliz Sé que tu recuerdo En algún momento Buscará hacerme desfallecer Pero mi postura Pero mi postura Es de mano dura También tengo orgullo De mujer El que no valora Lo que tiene ahora Más tarde lo puede lamentar No viste la puerta Que la dejé abierta Y que para ti Voy a cerrar Lo pasado pisado No hay tristezas Ni amarguras Que me impidan seguir Valgo mucho Para estar llorando Y humillándome Por ti Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llegó mi momento Para ser feliz Tu amor ya es pasado Y lo pasado pisado Llegó mi momento Para ser feliz Cuando recuerdo tus besos Siento que aún estoy Siento que aún estoy viva Aunque es amor prohibido Llenas mis noches Mis días Sé que mi hogar es valioso Pero hace tiempo Está lleno de hastío De los brazos De los brazos De mi esposo No recibo nada Solamente frío No me culpen Si tengo un amante Es que en mi hogar Solo encuentro desprecio No me culpen Si busco consuelo En otros besos Los hombres Tienen la culpa Que uno también Los engañe Con el tiempo Ellos se olvidan Que uno siente Y quiere detalles No me culpen No me culpen Si tengo un amante Es que en mi hogar Solo encuentro desprecio No me culpen Si tengo un amante Si busco consuelo Si busco consuelo En otros besos No me culpen Si tengo un amante Es que en mi hogar Es que en mi hogar Solo encuentro desprecio No me culpen Si tengo un amante Si busco consuelo En otros besos ¡Arelis! 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 ¡Arelis Senao! ¡Este es tu estilo! Pero aquí Vinimos a trobar Mija ¡Ay! ¡Listo orejón! ¡Arranque pues mijo! Es para mí un gran honor Presentar a esta mujer Que es la que pone La que pone las damas Despechadas a beber Ella es Arelis Senao La voz espectacular Famosa por ser la reina En música popular Muchas gracias orejón Me hace sentir importante Porque usted graba sus trovas Con los mejores cantantes Pero le propongo un tema Para evitar padeceres Defienda usted a los hombres Yo defiendo a las mujeres Para nadie es un secreto Que el hombre es más influyente Porque es el que se levanta Muy temprano diariamente Para irse a trabajar Hasta que llega la noche Rebuscándose el billete Pa' que la mujer derroche Es que ustedes siempre quieren Que haya en la casa una esclava Que se aguante sus maltratos Y nunca se ponga brava A uno no le compra nada Porque está dura la cosa Pero le sobra la plata Para gastarle a la moza Si uno pudiera a la moza Le daba hasta camioneta Porque no tiene resabios Ni echa tanta cantaleta La amante siempre se queja Desfogando la pasión Mientras la esposa se queja Diario de la situación Ustedes son detallistas Y consienten a una dama Tan solo con la intención De llevarla hasta la cama Pero eso si apenas calman Sus deseos de placer Se olvidan de los detalles Y no los vuelve uno a ver Y ustedes son delicadas Solamente por pretexto Pa' que les abran la puerta O que les se dan el puesto Y si uno llega borracho Pierden la delicadeza Y le quiebran cuatro escobas Y un trapero en la cabeza Siempre se las dan de machos Y creen que la hombría es Tener la esposa en la casa Y en la calle dos o tres Me da pena es con las otras Que futuro les espera Si quedas mal en la casa Que podrás hacer por fuera Uno es un plato exquisito Que la otra no rechaza Y que usted ya no valora Porque lo tiene en la casa Y aunque le suene machista Uno en la casa se harta Pues siempre el menú es el mismo Y afuera come a la carta No nos hagamos más daño No sé para qué peleamos Si lo único verdadero Es que nos necesitamos Hagamos todos más bien El amor y no la guerra Se está mejor en la cama Que debajo de la tierra El día en que me muera Dos cosas me duele dejar Y si en la otra vida se piensa Las voy a extrañar Porque las quiero Porque las adoro Y porque su amor También fue de verdad Mis amigos con otros Me reemplazarán Y algunos parientes Me olvidarán Y mi amor anhelado Aunque mucho me quiera Al rincón de su cama Otra llegará En cambio En cambio mi madre Y mis hijitos Toda su vida me recordarán Será mi muerte Su dolor profundo Y de seguro No me olvidarán Me hicieron toda una vida agradable Llenaron Llenaron mi mundo De felicidad Por eso digo Que cuando me muera Tan solo dos cosas Me duele dejar No quiero tocar Sentimientos de nadie Con lo que digo Pero es la verdad Cuando uno está vivo Le hacen la guerra Y cuando uno muere Lo van a llorar Que me den en vida Todo lo que quieran Flores, canciones Y amor de verdad Y si algo merezco Denmelo ahora Que después que muera Nada quiero ya En cambio En cambio mi madre Y mis hijitos Toda su vida Me recordarán Será mi muerte Su dolor profundo Y de seguro No me olvidarán Me hicieron toda una vida agradable Llenaron mi mundo Llenaron mi mundo De felicidad Por eso digo Que cuando me muera Tan solo dos cosas Me duele dejar Por culpa de tu ausencia Hoy ya tengo un amor nuevo Por culpa de tu engaño Por culpa de tu engaño Algo nuevo estoy viviendo No te comprometiste Y el de ahora Si lo ha hecho La diferencia es grande Solo me diste desprecio Por primera vez Me siento bien querida Sus palabras Sus detalles Hacen que me siento viva Hoy me quiero poner linda Sus caricias Lo ameritan Una flor no cuesta mucho Pero mueve muchas fibras Hoy me quiero poner linda Sus caricias Lo ameritan Una flor no cuesta mucho Pero mueve muchas fibras Lo siento por ti Ya es tarde Hoy ya tengo quien me quiera Y aunque no soy una reina Alguien por mi se desvela A ti te sobran mujeres Muy bonitas Muy esbeltas Y como tú lo dijiste Yo no soy así tan bella Por primera vez Por primera vez Me siento bien querida Sus palabras Sus detalles Hacen que me siento viva Hoy me quiero poner linda Sus caricias Lo ameritan Una flor no cuesta mucho Pero mueve muchas fibras Pero mueve muchas fibras Hoy me quiero poner linda Sus caricias Lo ameritan Una flor no cuesta mucho Pero mueve muchas fibras Sabes que me hirió el corazón Tu imperdonable traición Mas no te preocupes Que aún estoy con vida Ya he soportado el dolor Mi corazón se acostumbró A los duros golpes Que le da la vida No niego Fue fuerte el dolor La honda herida El tiempo la curó Pues yo presentía La infamia que habría Porque Dios Te dio la vida Te dio la vida Mas no corazón Si eras tú El dueño de mi vida Y por largo tiempo Creí que eras mío Y quien lo creyera Que siempre mentías A cada momento Fingiendo mi amor Y al final de cuentas Todo era mentira Fue falso tu cuento Fue falso tu amor Y al final de cuentas Todo era mentira Fue falso tu cuento Fue falso tu amor No niego Fue fuerte el dolor La honda herida El tiempo la curó Pues yo presentía La infamia que habría La infamia que habría Porque Dios Te dio la vida Te dio la vida Mas no corazón Si eras tú Todo era mentira Todo era mentira Fue falso tu cuento Fue falso tu amor Ya no soy la niña buena Esa de inocencia llena Que tirabas a un rincón Ya no soy la magdalena Que lloraba en cada escena Para inspirar compasión Ya no soy esa inocente Que burlaste ante la gente Cuando a tus pies me postré Así que rogar no intentes Que esta vez es diferente Porque ya me desperté Y a partir de este momento No voy a creer Tus cuentos no me afligen Tus lamentos Ni de tus comportamientos Me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento Así que mi amor lo siento Pero ya llegó el momento De cobrar por el tormento Que viví a tu lado ayer Me desperté Y yo no soy esa Que un día enredaste Con promesas Ya mi cabeza Tú no vuelves a ocupar Buscar con quién Llenar tu pieza Tu falso amor No me interesa Así que empaca Tus tres mechas Y a volar Ya no soy la que engañaste Ni aquella que utilizaste Para saciar tu placer Y ahora que regresaste A buscarme Te bajaste En la estación Que no es Y a partir de este momento No voy a creer Tus cuentos No me afligen Tus lamentos Ni de tus comportamientos Me voy a compadecer Ya soy la mala del cuento Así que mi amor lo siento Pero ya llegó el momento De cobrar por el tormento Que viví a tu lado ayer Me desperté Y ya no soy esa Que un día enredaste Con promesas Ya mi cabeza Tú no vuelves a ocupar Buscar con quién Llenar tu pieza Tu falso amor No me interesa Así que empaca Tus tres mechas Y a volar No me interesa ¿Por qué dices que te mueres por mí, si nunca lo demuestras y nunca me valoras? El amor es una entrega total, donde se brinda amor y el alma toda ¿Para qué lloras sobre mi cajón, cuando ya me muera? Llevando flores delante de la gente, las flores que ahora en vida mi cumpleaños esperan Cuando yo muera, mis ojos cerrados no vean los tuyos Cuando yo muera, ya mi cuerpo inerte ya no tendrá orgullo Y con tristeza lo despedirán y se irá en un segundo Por eso ahora te pido que me quieras y no me hagas sufrir Para que abrazas a una tumba fría, mejor ahorita en vida, déjame ser feliz Cuando yo muera, mis ojos cerrados no verán los tuyos Cuando yo muera, ya mi cuerpo inerte ya no tendrá orgullo Y con tristeza lo despedirán y se irá en un segundo Me subes hasta el cielo y me tratas como a una reina Después con tus insultos me vuelves a bajar Me dices que soy tu vida y también que soy tu dueña Pero sé que un día de estos hasta me puedes matar Porque si me quieres tanto tienes que maltratarme Siempre me menosprecias y eso me causa dolor Pero ya estoy decidida y estoy dispuesta a dejarte Mujeres, no quiero que un día me mates y tú vayas a una cárcel Mujeres, no permitamos que nos maltrate Por miedo y amor no podemos callar Uno puede querer mucho pero tiene que valorarse Porque un hombre no es el dueño De tu vida y tu integridad Yo no entiendo porque hay hombres Mujeres que maltratan a sus mujeres Descargan toda su rabia y muchas de ellas se mueren Por manos de sus amores que le entregan sus placeres Y hoy siento mucha impotencia y eso es lo que más me duele Mujeres, no permitamos que nos maltrate Por miedo y amor no podemos callar Uno puede querer mucho pero tiene que valorarse Porque un hombre no es el dueño Porque un hombre no es el dueño De tu vida y tu integridad No solo por unos hijos uno tiene que aguantarse Porque las mujeres solas también podemos triunfar Mujeres Mujeres Cuántas veces estuve buscando un amor Buscando un corazón Y no pude hallarlo Y ahora que lo encuentro se va de mis manos Sin poder decirle cuánto lo amo El destino no es el dueño El destino nos separa y no somos culpables Y siento que en tu alma llevas mi recuerdo Un recuerdo que arde aquí en mi alma Que estremece mi vida y se roba mi calma Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas Yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo Por fin quedar unidos Y si quieres darme otra oportunidad Puede recapacitar Y las maletas regresar Y si hablaras con el corazón Y con sinceridad También Él te dirá Es aquí donde te aman de verdad Yo quiero tener un mundo contigo Yo quiero que seas mi amante, mi amigo Vivir juntos por siempre en presente y futuro Yo quiero que cuentes siempre conmigo En las buenas y malas Yo seré tu abrigo Y ante Dios del cielo Por fin quedar unidos Que dura y corta es la vida Hoy como recuerdo cuando lo conocía Me entregué en sus brazos Me sentí querida Sin preguntar de quién era su vida Fue pasando el tiempo y nuestro amor crecía Era una noticia, arruinó mi vida Era una llamada y alguien me decía Tu amor se está muriendo Tu amor se está muriendo Se elevó a la vida Yo salí a buscarlo Llegué al hospital Llegué al hospital donde estaba casi muerto Pero vi a su esposa Pero vi a su esposa que tenía más derecho Estar a su lado Estar a su lado Estar a su lado los últimos momentos Le escribí a su esposa Le escribí una carta para despedirme Y me quedé afuera llorando en silencio Se la entregó el médico que lo estaba atendiendo En medio de llanto le pedí el favor Que fuera muy discreto Cuántas enseñanzas le dejó su amor Y de rodillas Y de rodillas a Dios pido perdón Por nuestro pecado Por amarnos tanto Fuera de sus leyes Y de sus mandatos Yo salí a buscarlo Yo salí a buscarlo Llegué al hospital donde estaba casi muerto Pero vi a su esposa que tenía más derecho Estar a su lado los últimos momentos Le escribí una carta para despedirme Y me quedé afuera llorando en silencio Se la entregó el médico que lo estaba atendiendo Y en medio de llanto le pedí el favor Que fuera muy discreto Voy a contarles amigos una historia Que me tiene muy triste Y muy desesperada Desde hace un tiempo que me viene gustando El esposo de mi amiga Me cortichó mi hermana Cuando a su casa yo iba a visitarlos Su mirada robaba en silencio mi calma Y aunque sabía que esto era pecado En medio de sonrisas Yo le entregaba el alma Y cada vez que hablamos Quisiera entregarle mi vida Pero debo callarme Pero debo callarme Porque no me conviene Dañar la familia Pero debo callarme Porque no me conviene Dañar la familia Como soy muy sincera Y de buenos modales He recapacitado Y prefiero alejarme Por qué Por qué será Por qué será Que cuando anhelo algo Dañar la familia Pero debo callarme Debo callarme Debo callarme De que vuelva De que vuelva contigo De que duerma en tus brazos De que sea tu abrigo Que celebre tus triunfos Que llore tus fracasos Como un día lo hicimos Por ahí me contaron Que te vieron triste Y que ya no duermes Dices a la gente Que ya no me quieres Y que ya no vuelves Eres egoísta Eres orgulloso Y sé que te duele Para qué fingir Que no estás sufriendo Si las ojeras te venden Y se te notan las ganas De... De que vuelva contigo De que duerma en tus brazos De que sea tu abrigo Que celebre tus triunfos Que llore tus fracasos Como un día lo hicimos También quiero que vuelvas También quiero que vuelvas Que vuelvas a dormirme Esta sí, no te la paso Lo que has hecho Lo que has hecho tú conmigo No se puede perdonar Y aunque yo quiera olvidar Hay algo dentro de mi alma Hay algo dentro de mi alma Que no me deja olvidar Te quise más que a mi vida Te di todo cuanto pude Y no supiste apreciar Y no supiste apreciar Aquel cariño tan grande Aquel amor tan sincero Y no supiste apreciar Que nadie te supo dar Que nadie te supo dar El oro todo El oro todo lo compra Y tú vendiste mi amor Pero esta no No te la paso No te la paso Aunque me destroce el alma Porque mi amor es muy tuyo Y aunque la vida me cueste No te voy a perdonar Hoy me dejaste por otra Encontra Y te oprecio más que yo El oro todo lo compra Y tú vendiste mi amor Pero esta no No te la paso Aunque me destroce el alma Porque mi amor es muy tuyo Y aunque la vida me cueste No te voy a perdonar 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 No me compares con tu amante Jamás compares mis besos con los de ella Jamás compares mi cuerpo con aquella Que está dispuesta a dañar nuestro hogar Se te olvidaron Se te olvidaron tantos años Que en las buenas y en las malas Hay estado Soportando desengaños y fracasos Solamente por estar siempre a tu lado No te voy a perdonar A mi me respetas A mi me respetas Ya no me confundas Con una cualquiera de las calles Que solo ofrece curvas Falso mujeriego, mi amor, mi lealtad, de nada te sirvieron Ya te comportas como un perro callejero Mis hijos no merecen enterarse que tienes un amante Y que en mi cama solo hay frío y desamor de tu parte Dices que la rutina acabó con todo y que ahora es tarde Sacas mil pretextos porque hace tiempo tienes a alguien en la calle A mi me respetas, ya no me confundas Con una cualquiera de la calle que solo ofrece curvas Falso mujeriego, mi amor, mi lealtad, de nada te sirvieron Ya te comportas como un perro callejero A mi me respetas, ya no me confundas Con una cualquiera de la calle que solo ofrece curvas Falso mujeriego, mi amor, mi lealtad, de nada te sirvieron Ya te comportas como un perro callejero A mi me respetas, ya no me volvielos A mi me respetas, ya no me volvielos Que ha pasado con tu nueva vida, que te noto triste y aburrido Que pasó con el amor que decías, que nunca se acabaría Que pasó con el amor que juraste, iba a ser para toda la vida No esperaste siquiera unos días, que me fuera para entrarla allá Y ahora te noto triste y afligido, como si la niñita te hubiera salido estrella Eso te pasa por ser tan convencido Que solo con dinero tendrás a las más bellas ¿Quieres aparentar ante la sociedad? Que tienes un buen nombre y dinero pa' gastar Y toda la que llega se entera de tu farsa Y a la calle te manda a seguir sufriendo más Y toda la que llega se entera de tu farsa Y a la calle te manda a seguir sufriendo más No esperaste siquiera unos días, que me fuera para entrarla allá Y ahora te noto triste y afligido, como si la niñita te hubiera salido estrella Eso te pasa por ser tan convencido Que solo con dinero tendrás a las más bellas Amigos, esta es mi historia, la que les voy a contar No se me vaya a poner triste ni sentimental Veinte años llevo luchando para ocupar un lugar Nací en un pueblo pequeño Entre pobreza y necesidad Entre el café y el ganado Allá aprendí a trabajar Pero soñando algún día Poder al pueblo cantar La guerra de mi país A la ciudad me mandó Sin tener nada en mis manos Yo me puse a trabajar Vendí libros en las calles No me da pena contar Conocí el amor de mi vida Con una historia muy similar Y juntos hemos luchado Para poder alcanzar La estrella que hoy tengo en mis manos Que no fue fácil lograr Las piedras en el camino Me ayudaron a formar Unos te quieren ver arriba Otros te quieren derrumbar Pero a los que me ayudaron Mi Dios les ha de pagar La guerra de mi país A la ciudad me mandó Sin tener nada en mis manos Yo me puse a trabajar Vendí libros en las calles No me da pena contar 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 El día en que me muera dos cosas me duele dejar Y si en la otra vida se piensa las voy a extrañar Porque las quiero, porque las adoro y porque su amor también fue de verdad Mis amigos con otros me reemplazarán y algunos parientes me olvidarán Y mi amor anhelado aunque mucho me quiera al rincón de su cama otra llegará En cambio mi madre y mis hijitos toda su vida me recordarán Será mi muerte su dolor profundo y de seguro no me olvidarán Me hicieron toda una vida agradable, llenaron mi mundo de felicidad Por eso digo que cuando me muera tan solo dos cosas me duele dejar No quiero tocar sentimientos de nadie con lo que digo Pero es la verdad cuando uno está vivo le hacen la guerra Y cuando uno muere lo van a llorar Que me den en vida todo lo que quieran Flores, canciones y amor de verdad Y si algo merezco, dénmelo ahora que después que muera Nada quiero ya En cambio mi madre y mis hijitos toda su vida me recordarán Será mi muerte su dolor profundo y de seguro no me olvidarán Me hicieron toda una vida agradable, llenaron mi mundo de felicidad Por eso digo que cuando me muera tan solo dos cosas me duele dejar En la mesa hay un lugar vacío Y en tu cuarto ya no está tu risa Ángel mío, cómo olvidar el día en que naciste, ejito mío Si hasta la tierra tembló y te recibió con un suspiro Cuánto agradezco a mi Dios por tantos años Que fuimos felices disfrutando de tu amor Se fue mi ángel sin cesar dice el reloj Que contaba los minutos allá en tu habitación Y ahora que ya no estás Te haría hasta mi vida por volverte a abrazar Esta casa está vacía Porque falta tu alegría que no da más felicidad Tal vez allá en la eternidad Dios nos permita volverte a encontrar Entonces comprenderás que tu recuerdo sigue fiel Y que dentro de mi ser siempre te voy a extrañar Sé que mis lágrimas no te dejan descansar Por eso quiero prometernos no llorar más Y si un día lo hago será de felicidad Al recordar tu risa hermosa Hijito mío descansa en paz Y ahora que ya no estás Te haría hasta mi vida por volverte a abrazar Esta casa está vacía Porque falta tu alegría que no da más felicidad Tal vez allá en la eternidad Dios nos permita volverte a encontrar Entonces comprenderás que tu recuerdo sigue fiel Y que dentro de mi ser siempre te voy a extrañar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ausencia y soledad quedo en el hogar Donde tú vivías, te fuiste y no volverás Y ya nunca más tendré tus ternuras, tu voz, tu alegría Destino cruel y traidor que me arrebató Sin piedad la vida, al menos resignación Dame por favor, ahora que no tengo su luz encendida Amor, si escuchas mi voz, comentale adiós de mi sufrimiento Dile que tu frío adiós me dejó un dolor Que quema por dentro en la horrible soledad Hoy mi alma está, desde que te fuiste Manda tu espíritu a ver Que sin ti mi bien, todo está muy triste Descubro hoy que no estás, que pude hacer más Para complacerte, lástima que descubrí Lo que para mí, tú significabas después de perderte Alumbra estrella fugaz Ven a calentar Hoy mi alma enferma No me dejes derrumbar Bajo el vendaval De esta dura y triste soledad eterna Amor, si escuchas mi voz, comentale adiós de mi sufrimiento Dile que tu frío adiós me dejó un dolor Que quema por dentro en la horrible soledad Hoy mi alma está, desde que te fuiste Manda tu espíritu a ver Que sin ti mi bien, todo está muy triste Que te vas sin darme alguna explicación Solo me dices que dejaste de quererme Y aunque lo intente ya no puedo retenerte Que ya no hay nada que reviva nuestro amor Que se acabó lo bello que por mí sentías Que la rutina se adueñó de nuestras vidas Que si te quedas a mi lado cruel sería Pues infeliz sería la vida entre tú y yo Dime qué voy a hacer Si tú te vas y yo me quedo sin tus besos Cómo es que borro de mi mente los recuerdos Cómo es que curo este herido corazón Dame la solución Para dejarte amarte como y te amo Cómo buscar consuelo ahora en otros brazos Si te llevaste de mi vida a lo mejor Dime cómo hago yo Si por tu amor estoy perdiendo la razón Dime qué voy a hacer Si tú te vas y yo me quedo sin tus besos Cómo es que borro de mi mente los recuerdos Cómo es que curo este herido corazón Dame la solución Para dejarte amarte como y te amo Cómo buscar consuelo ahora en otros brazos Si te llevaste de mi vida a lo mejor Dime cómo hago yo Si por tu amor estoy perdiendo la razón Tú me has dado tanto desamor Que se me olvidó Que se me olvidó lo que es un verdadero beso Tú me has dado tanta desilusión Que cuando me hablan de amor Por tu culpa ya no creo Me has hecho sentir inferior Con tus negativos gestos Nunca hay una sonrisa para mí Solo un sarcasmo infeliz No sabes el daño que me has hecho Me he creído la más fea Me he creído la de menos Y no es justo para mí Recibir tantos desprecios Acabaste mi autoestima Acabaste conmigo Ojalá cuando me vaya No te hagan todo esto Nunca has visto en mí lo bueno Todo lo que hago es feo Siempre lanzas tus palabras Empapadas con veneno Pero el tiempo corre y corre Nunca para el minutero Y cuando marque las doce Se te habrá pasado el tiempo Me he creído la más fea Me he creído la de menos Y no es justo para mí Recibir tantos desprecios Acabaste mi autoestima Acabaste conmigo Ojalá cuando me vaya No te hagan todo esto Soy el retrato más vivo De un amor incomprendido Soy un fracaso en amores Y siempre estoy presumiendo Que de mi mano comiendo Tengo solo a los mejores Y la verdad es que ninguno Porque tuve solo a uno Que hizo mi vida a pedazos Y en la soledad Y en la soledad mi pena Lloro como Magdalena Porque ahora está en otros brazos Yo no nací para nadie Nadie nació para mí Mi destino es estar sola No hay hombre que me comprenda Que me ame y se sienta Conmigo feliz Conmigo feliz Yo no nací para nadie Nadie nació para mí Mi destino es estar sola Pero no me gusta Que me vean sufrir Cuando lloro es en silencio Donde nadie Donde nadie me esté viendo Y me bebo a cada gota Pero delante la gente Soy una mujer valiente Que no conoce de roca Pero de amor es ninguno Porque tuve solo a uno Que hizo mi vida a pedazos Y en la soledad mi pena Lloro como Magdalena Lloro como Magdalena Porque ahora está en otros brazos Yo no nací para nadie Nadie nació para mí Mi destino es estar sola No hay hombre que me comprenda Que me ame y se sienta Conmigo feliz Conmigo feliz Yo no nací para nadie Nadie nació para mí Nadie nació para mí Mi destino es estar sola Pero no me gusta Que me vean sufrir Yo vivía como toda una reina Una dama ante la sociedad Un esposo, un hogar y unos hijos Una vida de otras en mi día Pero el diablo tramposo me puso Una piedra para tropezar Engañé a mi hogar y a mi esposo Él jamás me quiso perdonar Fue mi culpa no más, fue mi culpa Me tiré mi familia y mi hogar Mis hijos no quieren perdonarte ¿Con qué cara voy a reclamar? Yo tenía un esposo admirable Oh Dios mío perdona mi paz No me va a alcanzar esta vida Para pagar mi fatal error Me dejé conquistar Me dejé conquistar por otro hombre Que después por otra me cambió Fue mi culpa no más, fue mi culpa Me tiré mi familia y mi hogar Mis hijos no quieren perdonarte Mis hijos no quieren perdonarte ¿Con qué cara voy a reclamar? Yo tenía un esposo admirable Oh Dios mío perdóname más 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 Voy a contarles amigos una historia Que me tiene muy triste y muy desesperada Desde hace un tiempo que me viene gustando El esposo de mi amiga, mejor dicho mi hermana Cuando a su casa yo iba a visitarlos Su mirada robaba en silencio mi calma Y aunque sabía que esto era pecado En medio de sonrisas yo le entregaba el alma Y cada vez que hablamos quisiera entregarle mi vida Pero debo callarme porque no me conviene dañar una familia Pero debo callarme porque no me conviene dañar la familia Como soy muy sincera y de buenos modales He recapacitado y prefiero alejarme ¿Por qué será que cuando anhelo algo la vida me lo niega Y tiendo a equivocarme? Y cada vez que hablamos quisiera entregarle mi vida Pero debo callarme porque no me conviene dañar una familia Pero debo callarme porque no me conviene dañar una familia Y cada vez que pensé que no me conviene dañar una familia Y cada vez que escuché que me– Cuando tú a mí me conociste, ya sabías que no eras el primero Yo ya tenía mi recorrido, no andaba en kilómetro cero Y muy claro como yo tenía, que en mi vida había un heredero Yo comprendo no lleva tu sangre, pero a tiempo te lo hice saber Muy campante así me aceptaste, y ahora te quieres correr Gran cobarde ya puedes largarte, no me importa tu falso querer Es por eso que no recomiendo, a nadie que se vaya a casar Cuando hay un hijo de por medio, es mejor no formar un hogar Pues más tarde te sacan en cara, que tu hijo es ave de otro corral El que quiere a la vaca, quiere al ternero, eso fue lo que tú me dijiste Pero ahora que has matado el tigre, cobarde te asustas con el cuero Como madre soltera te digo, que ante el mundo mi hijo es primero Es por eso que no recomiendo, a nadie que se vaya a casar Cuando hay un hijo de por medio, es mejor no formar un hogar Pues más tarde te sacan en cara, que tu hijo es ave de otro corral Corazón amigo, hazme sentir, que tarde o temprano tú vas a olvidarlo Paso las noches en vela con esta tristeza Corazón amigo, no pienses en él, no vale la pena ya más recordarlo No sufras más corazón, que la vida es corta Con nada se acaba, entonces decime, si no le interesas porque aún lo amas Mi buen corazón, mi amigo sincero Que me hace sentir las cosas más lindas Ayúdame ahora a sentirme libre De los desengaños que amargan mi vida Corazón amigo, tú sabes muy bien Que aquel mal querer, fue muy traicionado Yo sentí el dolor, que aquel te causó Entonces ahora, ¿por qué lo recuerdas? Atiende corazón mi buen consejo Entiende que tú y yo sufrimos tanto Pongámonos de acuerdo, pongámonos de acuerdo y olvidemos Esos falsos amores y fracasos Mi buen corazón, mi amigo sincero Que me hace sentir las cosas más lindas Ayúdame ahora a sentirme libre De los desengaños que amargan mi vida Corazón amigo, hazme sentir Que tarde o temprano Que tarde o temprano, tú vas a olvidarlo Paso las noches en vela con esta tristeza Corazón amigo, no pienses en él No vale la pena, ya más recordarlo No sufras más corazón, que la vida es corta Con nada se acaba, entonces decime Si no le interesas, ¿por qué aún lo amas? Mi buen corazón, mi amigo sincero Que me hace sentir las cosas más lindas Ayúdame ahora a sentirme libre De los desengaños que amargan mi vida Corazón amigo, tú sabes muy bien Que aquel mal querer fue muy traicionado Yo sentí el dolor, que aquel te causó Entonces ahora, ¿por qué lo recuerdas? Atiende corazón mi buen consejo Entiende que tú y yo sufrimos tanto Pongámonos de acuerdo y olvidemos Esos falsos amores y fracasos Mi buen corazón, mi amigo sincero Que me hace sentir las cosas más lindas Ayúdame ahora a sentirme libre De los desengaños que amargan mi vida Ayúdame ahora a sentirme libre